y creo que me llevó él me acuerdo que me llevó con Gastón Negra a los 5 creo que fui y bueno me llevó, me acuerdo que él habló con Gastón Negra que fue mi primer técnico y que todavía que ahora también tengo una gran relación y él me llevó mi viejo 3 meses y a competencia a competencia, claro y ahí ya arranqué o sea que de 2001, de los primeros o sea de los primeros que estaba ahí Fran Zapiala también estuvo conmigo ahí a los 6, 7 años el arranque también, alguno más que venga de ahí Vasco Benedetti Franca Casse también que está en reserva, en cuarta no me quiero olvidar pero no, creo que después no no queda mucho con su hija tiene 3, 4 partidos primera parece que tuviese 40 no, tremendo de ahí le quería preguntar un poco ¿cuándo fue? le digo porque parece un profesional que viene transitando un poco pasa ya con con varios este pibes de yo no es porque lo tenga acá porque parece como uno pero digo su vida o sea en la escuela en entrenamiento o sea él a mí siempre me dio la sensación de que fue profesional antes de hacerlo no es que lo diga acá porque está el comportamiento la cabeza te dabas cuenta no sé si que iba a llegar pero siempre se comportó como un profesional pues yo le iba a preguntar en un momento me acuerdo en la reserva pasas a jugar de central que no era por ahí el puesto que vos estabas acostumbrado sentiste ahí como que me cambió todo o jugabas tranquilo como si bueno me tocó acá y llegaré algún día de central ¿qué le pasa a un jugador? yo pensaba así es distinto jugar de central nunca había jugado Pablo Cuatrochi me preguntó si lo podía hacer y yo le dije que sí obvio y bueno me empecé a adaptar me empecé a sentir cómodo y sí en algún momento pensé mirá si me quedo jugando de central que no tenía problema pero no no lo lo tomé con tranquilidad digamos para ayudar al equipo y por suerte creo que me fue bien es un aprendizaje ya ahora puedo jugar de central también eso te iba a preguntar si te dice el ruso para jugar de central te tiré de cabeza sí o en un pasaje del partido de ser necesario poder tomar esa posición es una ventaja eso no le deje responder porque en infantil era el medio en infantil era el 5 y de enganche jugué bueno octava en novena también y en sexta no en quinta ya jugaba interior no creo que no llegué a jugar de enganchinguín ahí tenemos más no pero digo lo bueno de ir aprendiendo también hoy te dicen tener que jugar de lo que sea y jugás sí sí yo creo que me sirvió mucho sí está bueno me sirvió mucho de aprendizaje digamos de los profes de los profes de todos se va como tomando pequeñas cosas de tantos profes formados desde los 5 hasta ahora en el club ¿alguno? que vos decís por tal motivo en tal momento sí me cuesta elegir así algunos pero porque creo que todos me dejaron muchas cosas valiosas pero sí me viene a la cabeza Martín Gallemaro Mauro Amato Alex Aves que fueron los técnicos con los que tengo relación y me dejaron muchas cosas valiosas como que son los que por ahí en ese primer paso claro que te agarraron de más chico claro sí pero todos igual repito todos me dejaron cosas muy valiosas todos todos y poner esto de ser jugador de fútbol ¿no? vale querés jugar al fútbol de pibito quiero ser jugador de fútbol va por eso va por eso pero igual hay un momento que sí que te das cuenta acá pará voy a vivir podría vivir de esto ¿no? a partir de digo es como que es diferente más allá del sueño este empezar a entrenar a concientizarte que que tenés que tener una forma de vida de alimentación de cuidado de que descanse tu cuerpo ¿eso te acordás en qué momento si hubo un momento que se haya hecho como un click? yo siempre fui como de cuidarme ¿viste? de ser bastante responsable con las comidas con los descansos con los cuidados pero siento que de grande hice como el darme cuenta de decir que bueno lo hago para dedicarme a esto pero viste yo lo hacía porque sabía que me gustaba jugar que tenía que dejar cosas de lado y por eso pero de grande creo que en edad de séptima sexta me empecé a dar cuenta de que bueno lo hago para en un futuro poder vivir de esto y tu viejo futbolero ¿cómo se llama? Pablo Pablo con él hablás de fútbol futbolero jugaba tu viejo al fútbol? jugó en sí en ¿dónde jugó? en cancha de 7 no me puedo acordar ¿pero te ponés a patear con tu viejo que si este no entiende nada o no, no, no si no, sabe, sabe si juega bien tiene una buena zurda buena zurda ¿y cuando llegás después de un partido se ponen a hablar? sí, siempre siempre con mi viejo todo de fútbol qué lindo eso ¿y la vieja? más linda ¿cómo se llama? nada más Costanza también de decirte ponele hoy tal cosa la mira ve fútbol ella siempre llega casi a que me abraza y me dice la rompite claro que sí fuiste el mejor claro que sí hay un mito con la vieja en el fútbol pero que cuando hablás con los jugadores se confirma la vieja en este caso sí la figura cada vieja vio la figura en los 11 y por ello cuando bueno ahora ahora se acomodó un poco el año pasado estaba medio como cuando empezaron a subir ¿te acordás que el año pasado empezaron a subir un montón de pibes a primera que por ahí no les tocaba entrar a todos pero digo ¿cómo fue encontrarte después de jugar en la reserva? bueno no sé si en su momento te tocó compartir plantén con Mascherano con La Gata con sí ya estabas ahí con Mariano después después bueno se incorpora Suki vuelve en Hoguera digo jugadores con más experiencia digo ¿cómo es relacionarse con más allá de que ya sé si no así el trato pero digo ¿cómo se vive en lo cotidiano esa diferencia de edad? vos decís voy a escuchar aprendo ¿o es una relación más de amistad de compañero? ¿cómo lo tomás vos? que al principio yo lo veía más como claro lo veía como gente más grande por ahí no me animaba tanto a acercarme yo pero hoy ya lo vivo como más natural sí más natural son compañeros ¿cómo es el mic? ¿eh? ahí no no me acerque a la boca que si no te escuchan no son tengo buena relación con todos y hablamos mucho pero antes viste era por lo menos a mí como que no no me animaba a acercarme tanto por un tema de la edad pero ahora ya lo siento más natural y me gusta porque el grupo es muy bueno el grupo está muy bien y me ayudan un montón me hablan un montón gente con experiencia pero muy humilde y y nada muy humana también muy 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 le quiero hacer una pregunta de futbolero ¿por qué? sí no sigamos sigamos tenemos Kossuvisky está afuera nos toca jugar contra River ya sabemos lo que es todo lo que se venía generando del juego digo cómo vive el partido o sea qué viste desde afuera y qué te tocó vivir o ver desde adentro después cuando te toca entrar en un partido era parecía como para decir ponía otro mejor ¿para qué me vas a llamar a mí? una anécdota al bambino dijo el Jalo que el día la está rompiendo pero digo no ya sé que te querés tirar de cabeza digo pero ¿cómo lo veías desde el banco o corriendo en ese momento y cómo te tocó después vivenciarlo desde adentro? de las dos maneras lo vi igual River un equipo que juega y jugó muy bien muy intenso con la pelota te hace correr mucho pero nosotros sentí y vi en el banco que estábamos haciendo un partido muy inteligente y adentro de la cancha también me di cuenta de lo mismo que si bien ellos por ahí tenían la pelota no nos generaban tantas situaciones y nosotros supimos jugar no sé si de contra pero si atacar los espacios que dejaba cuando atacaron cuando atacaban ellos y y bueno eso tanto en el banco como adentro vi un partido muy intenso con un rival que maneja muy bien la pelota que si dejás de correr te lo hace te lo hace pagar con mucha tranquilidad tenía ganas de entrar y poder hacer lo mismo que estaban haciendo mis compañeros que se estaban matando que lindo eso cuando te llaman y te dicen Bauti vení te sacan la cosa corriendo una desesperación es lo que está mirando así a escogotear a ver si mirar el partido costanza la vieja costanza si tiene que ponerlo tiene que ponerlo la va a romper va a ser el mejor jugador de che hoy antes de mirar ese gol estamos compartiendo unas imágenes atrás este es tremendo y ahora quiero como quedo lo podés volver un poco para atrás no 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 está con el tiempo arranca toda la jugada bueno no sé este lo se lo sacamos a alguien de internet seguramente este video lo hizo mi viejo ¿en serio? ¿en serio? si si ah bueno agradecemos a pablo videazo videazo mirá no este contra quien es quien hizo en esto eh unión pero que el arquero se queda así parado y se compara se pensaba en tirarse pero pasó muy rápido parece tremendo para aquellos que quieran verlo lo recomendamos el video de pablo el video de pablo tremendo tremendo ché escuchame antes de ir a una si vamos a ir a una pequeña tanda digo decirle a Zapio que no te tire más eso no dámela al pie le tiró un ladrillazo Zapio y lo mató le dijiste no me la pude dámela al pie le dije le tiró un ladrillazo pensó que le pasaba no llegué más de Hirschi lleno de gente con con Franco que que recién decía o sea estábamos ahí de chiquitito este con todo el recorrido se ven ahí en el vestuario ese vestuario monumental que hay después de haber recorrido tanto vestuario en diferentes lugares del país de la provincia agua fría que se te inundaba porque no todos los vestuarios son como los vestuarios de estudiantes después de tanto recorrido se miran este y digo que hay entre eso hablan de eso si si hablamos hablamos de cuando si de eso de cuando jugábamos cuando éramos chiquitos con los hablamos de los técnicos viste todos los compañeros que que quedaron afuera de todas las canchas en las que fuimos y estar viviéndolo hoy con él es hermoso porque compartí muchos momentos y de chiquito siempre iba yo a la casa ya Magdalena o por ahí él se quedaba en la mía y la verdad que es muy lindo compartirlo Zapio no no fue al colegio ninguno de los chicos de Magdalena fue al colegio de jugadores por el tema de que volver a las 6 de la tarde para Magdalena era imposible digo pero de los que fueron al colegio quienes llegaron te acordás hay alguno que haya estado con vos en yo estaba con Ivancito Gómez ah claro no después no creo que no ninguno más pasa que había otro curso estaba de otro curso claro que promoción es Bauti que estaba la de Facu Mura es o la que siguió la que le siguió la que le siguió está bien está bien si es la que le siguió porque el acto de Egresado pero que promoción es ahora estamos promoción 7 claro es la séptima promoción de Egresado la del me parece que fue la tercera del colegio si no me equivoco la verdad no me acuerdo creo que es la tercera la tercera fue la tercera ahí está puede ser se viene ahora la fiesta de Egresado si se viene ahora vos subís que insoportable estarle quien fue la bandera de ese año yo escuchá escuchá si yo me acuerdo la bandera de George tenés una fotito ahí había una fotito que yo mandé que está ahí con y en ese sentido con la bandera pero estás con la medalla creo que desde los 3 años jardín bueno lo único que te queda algún amigo que rescataste en el primario porque si no tuvías la verdad la verdad que sabés que tengo la suerte de estar todavía muy en contacto con todos mis amigos del jardín del primario y también del secundario nos juntamos muy seguido y somos muy amigos ajá y después estudiaste algo más si hice un curso de coaching terminaste si ah ya lo terminaste si si ya me recibí ah bien bien tenés el diploma ese tengo el diploma porque vos en un primer momento habías incursionado para hablar de la facultad casi que no 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 duré mucho ¿qué puse a estudiar? arranqué educación física creo que dure el curso de ingreso pero educación física tenés que cursar 18 horas por día si hace yo estaba en sexta no era chiquito no 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 dimensionaste me costaba los textos viste me costaba leer también pero no no duré no duré mucho pero lo pensás a lo mejor lo tenés como objetivo alguna vez en algún momento de tu vida si si y lo mismo sería o no sabés no no sé ni idea pero sé que sí me gustaría por ahí el día de mañana estudiar algo si ¿el inglés lo manejás o no? si si me matan en casa o sea ya está te llaman un día que te tenés que ir llegás y empezás a ¿eh? si si creo que me manejo bien bien vamos a hacer una tanda esa foto que me quedó ahí mirá esa es de la primera vez que fui a entrenar a primera ¿no? la primera vez me la sacó Fede Flores la foto esa no entiendes mirá fijarse a ver qué es lo que nosotros estamos viendo porque no lo pueden creer del otro lado estamos en el Hirsch y alguno se enganchó tarde o se está escuchando por la cielo hay un montón de gente que nos escucha a través de la radio todavía estamos con Báutico Zubisky 2001 criado en el country egresado del bachillerato de jugadores pero además hizo el jardín abanderado lo que representa mejor promedio ¿no está la foto? la encontraron en la foto esa diciendo abanderado a ver ¿la pusieron o no? ahí está ahí está esa la que yo te decía ahí está mirá cuánta juventud por todos lados dos medallas ¿por qué dos? porque una era la egresal mejor promedio mejor compañero y otra era mejor promedio mejor compañero y mejor promedio apá mirá o sea llevo todo todo arrasó con todo tenemos una tanda acá en la escuela no se muevan de ningún lado seguimos con más bautista con Zubisky más cultura pincha rata marito 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 otra vez sin plata marito mejor pasá por flash money que tienen el mejor préstamo de la ciudad con mínimos requisitos y cuotas fijas en pesos en contrato sucursal más cercana en www.flashmoney.com.ar whatsapp 221-555-1111 entendiste marito pisolarium somos fabricante de bordes atérmicos para piscinas baldosas para exterior y placas anti humedad construcción y reparación de piscinas pisolarium encontranos en 152 bis entre 520 y 521 pisolarium comunicate al 15548-1602 de lunes a sábados de 8 a 14 horas pisolarium querés saber por qué en puro kirí elegimos la madera de kirí porque es muy liviana resistente al calor impermeable además el rápido crecimiento del árbol hacen que sea un material biosustentable en puro kirí apuntamos a innovar respetando la naturaleza tenemos varios modelos vendemos al por mayor y menor en instagram nos encontrás como puro kirí guión bajo o por whatsapp al 221 541-0513 puro kirí tablas de cocina inmobiliaria Becchiati tu inmobiliaria de confianza ventas tasación